Bueno pues, queridos amigos y no tan queridos, la casita ha sido sellada, la casita ha sido ya cerrada por completo. Hay varias personas que pueden estar aquí, en eso estamos, personas que pueden de verdad darle un mejor trato a la casita, sembrar zacate, sembrar matitas, algo, la puerta quedó sellada, ya no puede entrar Mónica, ya no puede entrar nadie, las personas que llegaran a entrar se tienen que brincar y ya, ya con las cámaras, porque ustedes dicen que no hay cámaras, pero las cámaras, ahí están, entonces ya, ya sería otro delito, verdad, la puerta no hay manera de que, de que puede entrar alguien, no hay manera, tendrían que tumbarla, verdad, que va a pasar con Mónica amigos, que va a pasar con Mónica, bueno, nada, no sé, no tengo la menor idea, lo que puede pasar con Mónica, si saben, cuando mandé a Héctor y a los muchachos a cerrar, este, Mónica llegó y pues le dijo, que pasó, y le dijo a Héctor, no, pues me mandaron cerrar aquí, pero por qué, que yo, pues nomás lo usas para esto y esto y esto otro, entonces Mónica, pues se enojó, se dio la espalda, te dio la vuelta, perdón, y se fue, aquí también cerraron, entonces ya alguien quiere entrar, ya estamos hablando de una invasión a la privacidad, ya es cosa diferente, no, pues qué les puedo decir amigos, qué les puedo decir, todo por servir se acaba, todo tiene un límite, todo, Mónica tuvo todo, tuvo todo lo que ella quiso y hubiera querido, no lo supo valorar, mucha gente yo sé que me decía y me dice, al rato viene, al rato viene, bueno, ya no va a venir, ya no va a venir, otros me dicen, no, que tu minita de oro, que tu, la gallina de los de estos de oro, si fuera mi minita de oro, si fuera esta, pues no la saco, no le cierro, la traigo a vivir y le compro lo que yo quiera, si Mónica está ahí nomás, se nunca dejó para traérmela yo y así se viene amigos, entonces, llega un momento en que ya, ya estuvo y ya, no hay más, con Mónica no hay vuelta de hoja, ok, así es que, ahí se puede unir al grupo de, del reciclaje, verdad, y pues, ahí ayuden si la ven algún día, porque aquí ya no tiene cabida, aquí ya no tiene cabida esa gente, definitivamente, voy a descansar, créanme lo que voy a descansar, como no tienen idea, yo feliz, en Estados Unidos, mi vida ya está hecha, vamos a ver quién llega aquí, vamos a ver en un futuro, por lo pronto no, por lo pronto estaré ausente un tiempo, no sé qué voy a hacer, no sé, algo va a pasar, no, no tengo idea amigos, no les puedo decir nada, nada, nada de lo que va a pasar, pero aquí, Mónica ya no puede entrar, aunque quiera, muchísimas gracias por todos, por todos sus comentarios, buenos, malos, gracias por todo, de verdad, y este, y no sé si es un hasta pronto, hasta nunca, nunca, no sé, solo la vida, nos va a poner, otra vez aquí, o no, quien sigue, quien no sigue, quien vuelve, quien no vuelve, no sé, es muy difícil, pero lo que es José, Mónica, ellos ya no, ya no van a vivir aquí, nunca más.